Bueno, como yo iba diciendo, yo grabo de todo, un poco de todo, porque no tengo fijo grabar una cosa y dejarla para después, o cualquier cosa, yo grabo un poco de todo, mitad y mitad, un rollo por ahí, lo que te escribo. Me da igual si son juegos de anima crossing de Wii, si tengo que grabar algo de cacho, de Gars, no sé, grabó un combinado de todo, para que no le guste una cosa, le gusta otro, si no le gusta el otro, le gustará otra cosa, mitad y de todo. Bueno, hay cosas que no sé, otras que sí, un poco de todo, pero bueno, es nuevo, ¿sabrá algo que no sabe nada? Lo sé bastante, espero en el momento que estoy sacando dos juegos de Nintendo, que os voy a enseñar todos los que tengo, porque estoy muy loca, y no sé qué hacer en este vídeo, y voy a grabar todos mis juegos. Y no acabo de comer, así que imagínense cómo estoy de loca, bueno, uno es este, espérenme, no sé cómo coño grabarlo, espérenme, ahí, que se llama World's Hall, está bastante guay este juego, le puedo poner el nombre a los animales, a los bichos estos, o los animales, o lo que sean, le puedo poner el nombre, poder jugar con ellos, darle de comer, acariciarlos, que tengan bebés, pobreza, bastante bien, es un juego que yo aconsejaría, aunque no esté por ahí, si no está por ahí, estará en una tienda de segunda mano, pero es una pasada. Luego, el que salió, lo iba a quedar para la TDS, pero me salió el normal, y dije, pues mi puto un carajo, un día lo grabaré, pero ya lo grabaré, que es el plan, es decir, aviones, que ya lo grabaré, que ya lo grabaré algún día, cuando se me cruzan los cables, que un día se me cruzaron los cables, y grabé 17 vídeos, y lo subí también el mismo día, pero eso es porque me dio un arrebato de subir vídeos a montón, pero yo también descanso, y mierda de esas. Luego tengo el, espérenme un minuto, el Pet Shop, de la playa. Está bastante guapo este juego, hay varios de estos, pero este es el mejor para mi, me lo he pasado 3 veces, es que me detiene. Luego tengo el, diario secreto para Nintendo, que está bastante guapo. Yo tengo que volver a borrar todo esto, porque, es decir, lo que son las páginas. Porque he jugado tantas veces a este juego, que las páginas de, de todo aquello, lo tengo tan lleno, que tengo que borrar todo lo que escribí. Es una pena, pero es que, es mejor vaciarlo. Un día lo grabaré, cuando ya borré todo eso. Luego tengo el, The Unleaf, es decir, crear la ciudad. Un día presentaré a mi muñeco, uno feo, uno se llama Sin Rostro y el otro era Pico. Yo lo presentaré en algún día. Pero otro día, porque no tengo ganas. Ah, nunca compré este juego. Imagina Baby. Es una mierda. Yo pensaba que era una super pasada, diversión. Pero cuando lo probé, me llevé una decisión. No lo volveré a comprar jamás. El de cocina sí, porque mola, pero este es una mierda. Luego, bueno, si os gusta Hello Kitty, vale. Pero si no os gusta, no lo compré nunca. Tengo uno de Hello Kitty, que estaba muy loca y me lo compré. Pero no me vuelvo a comprar ninguno de Hello Kitty, porque son una popote. Y ya he tenido la mala experiencia. Pero también lo grabaré para que vea la mierda que es. Estoy tan loca que puedo grabar cualquier juego. También tengo High School Musical. Es una mierda, también. Pero a veces juego por aburrimiento. Pero sigue siendo una mierda. Luego está el Pokémon Misterioso. Este juego sí lo juego. Porque no es de aquel tío que va... Es decir, el personal que va a luchar con los tíos de los Pokémon y mierda de esas. Sino es los Pokémon que hacen aventuras y están protegiendo el mundo del Pokémon. Un metido raro, pero está guapo. Luego tengo los Kata. Este juego está bastante bien. Lo mejor es la canción. Lo mejor es la canción, que era... Mia, 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 o algo así. No sé muy bien. Pero está guapo. Canta en inglés y me da de esas. Bueno, esto ya lo conocéis, que estoy pensando sin comprarme otro o volar la partida, pero creo que me voy a comprar otro. Bueno, que eso quiero que entre algunos suscriptores que tengo yo que me digáis que os parece mejor que me compré uno nuevo o que volar la partida. Luego está los Ravings, que ya lo grabé en un vídeo, pero ya lo grabé en el fondo. Vamos a dar Chilifo, que tengo que ver si alguien tiene hijos ya. Y es que desde los niños que estoy aburrida. Luego también puedo grabar el Animal Crossing, el Wii World. Está guapo. Aunque como lo grabé con otro Nintendo, con el Nintendo XL, mira. No sé ni cómo grabarlo. Tengo la otra Nintendo que la tengo aquí. Esperen un momento que los enseño un minuto. Tengo la otra Nintendo. No la he vendido porque me encanta. Aunque no le cojo el tranquillo porque, bueno, al de estar mucho con esta, no le cojo el tranquillo. Luego está el Mario Kart 7, el tradicional. Luego está Mario Party DS, este juego me encanta. Me chifla. Un día lo grabaré cuando... Cuando se me ocurra, cuando se me crucen los cables también. Lo grabaré. Pero está guapo. Luego está el Biggie Mansion, ya lo conocéis. Luego está el Cooking Mama Vol. 1. Está guapo. El... 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 Nintendo MacCard. Que no me salía. ¡Ah! Toma el poco. El Baby 3 My Eyes Real. Y luego está el Sonic Wars. Que hasta que nada pase una fase no puedo seguir así que cuando la pase ya lo diré. Luego el Pyro. Gente del Dragón. Que intenté grabarlo pero como no sé cómo pasarme una fase... Voy como al culo así que poco a poco ya lo grabaré. Y luego el... El... Gatitos. Gatitos fofo. Gatitos Popoter. Ah claro. ¿Purring Pass? No. Se va a llamar Popote Gato. ¿Por qué son Popote? Popoter. Popoter. Y estoy cogiendo el juego con mi pie porque no me puedo cogerlo. Me cago en la mierda. Popote. Gatitos. 3D. Estoy muy loca y lo grabé en 3D. Y es un juego de 3D y es una mierda. Bueno y estoy muy loca y... Y me puse a grabar todo rudo y... Y bueno mi canal es medio loco y... Bueno hasta hay días que me pongo a ver todos los... 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 Si me conecte la wifi y ya... Me intentaré subir estos dos. Los... Subiré los de... Los de... Los que tengo en la cara. Y... Y eso. Y nada más. Y si grabas alguna más por la Nintendo es porque estoy muy loca. Bueno espero que os haya gustado y disfruté.